Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Medina y hace poco más de un año empecé mis participaciones en este espacio, siendo la primera de mis cápsulas una titulada Se busca oposición, en la cual analizábamos hasta ese punto cuál era la realidad de la oposición en el país y cuál era el papel que ésta estaba, para bien o para mal, desempeñando desde sus distintas trincheras. Y creo que hoy, a un año de ese análisis, resulta importante ver dónde se encuentran ahora, principalmente tomando en cuenta que ya iniciamos el proceso electoral 2021 y que estamos a meses de una de las elecciones más importantes de nuestros años recientes. En primer lugar, e iniciando el análisis en el mismo orden que se hizo aquella ocasión, tenemos al PRI, partido que si bien en meses recientes tuvo un par de victorias en Coahuila y Hidalgo, la realidad de su partido dista mucho de haber tenido un cambio verdadero a como estaban hace un año. Siguen estancados en una inoperancia de revertir la mínima credibilidad que tienen a nivel nacional, siguen con una increíble falta de modernización y aferrados aún a sus viejas prácticas que surgen de la permanencia de sus eternos y en su mayoría corruptos caciques que siguen controlando más en búsqueda de migajas que de verdaderas posiciones, sin tener de verdad un cambio que les pueda brindar un nuevo aire y además un crecimiento en cuanto a su situación actual, que si bien no se revierte, la verdad es que seguirán estancados en su posición de tercero o cuarto fuerza, si no es que incluso quedan peor a la situación que actualmente tienen. En segundo lugar, tenemos al PAN, que si bien son la oposición que más fuertemente suena en el país, sigue siendo una trinchera un poco desactualizada en cuanto a las banderas que toma, estas un poco anacrónicas ante las nuevas generaciones, esto junto a que en tiempos recientes han olvidado la democracia interna que ellos mismos enaltecían y que si siguen olvidando, perderán mucha de la credibilidad que actualmente tienen y no tanto con la ciudadanía, sino con sus propios militantes, que además, al igual que el PRI, si no toman una seria tarea de modernización y de prácticas y de prioridades, poco a poco irán perdiendo el terreno que tienen como segunda fuerza política. Igualmente, ellos se encuentran o deberían de encontrarse en una dura tarea de reconciliación con un grupo que en su momento significó tanto en su partido como el de Felipe Calderón y todos los que con él salieron a buscar participar a través de la hora sin registro México Libre. Esto puede llegar a ser un grandísimo fortalecimiento para ellos, además de que sería un claro mensaje de unidad, el cual pudiera darle mucha confianza y mucho ímpetu a sus electores. Igualmente, hay un punto fundamental que debemos de analizar. Estas son las megalianzas opositoras que comienzan a tomar fuerza y forman muchos estados del país, en el cual se unen el PAN, el PRI y el PRD e iniciativas de la sociedad civil como el Sí por México y Futuro 21, por ejemplo. Lo anterior creo que si bien es en un sentido meramente pragmático el más necesario para debilitar el poder morenista y de sus partidos satélites, al mismo tiempo creo que si de verdad no toman la tarea que esta mega alianza sirva como un mero vehículo en el cual se impulsen a cuadros, perfiles y liderazgos que partan desde lo local y con una verdadera credibilidad, lo único que puede generar es darle razón a la permanente dialéctica que surge del poder, esto al ser la mega reunión de todo lo que el presidente bautizó como la mafia del poder. Y si estos impulsan a los mismos que les generaron este nombre, pues solo nos presentarán a la ciudadanía una elección a suerte de escoges al mal actual o regresas al mal anterior, lo cual no es lo que debería de ofrecernos a la sociedad, pues esto sería darles a escoger no la mejor opción, sino al menos peor. En cuanto a esta mega alianza, nos sirve también para atraer al análisis de Movimiento Ciudadano, el cual genera una especie de conflicto en cuanto a su postura con esta alianza. Si bien creo que es muy pero muy respetable su posición de no querer jugar en conjunto con esa mafia del poder en un sentido de presentarse como una tercera opción de lo que se nos presenta actualmente, en el entendido además de que la política nacional se está convirtiendo en uno de dos frentes, con el presidente y contra él. Esto si bien les da una integridad y una defensa sólida de su ideología, haciendo lo que partidos como el PRD no pudo hacer en su momento, lo cual fue mantener su integridad ante las elecciones complejas, al mismo tiempo puede resultar en un obstáculo en el entendido de tener que restar el poder que tiene el partido del presidente en las cámaras y en algunos estados. Respeto la posición, entendiendo que el verdadero deber de los partidos políticos es el de convencer ideológicamente al elector, aunque puede que estén malinterpretando los tiempos para hacerlo, considerando que en otras elecciones han hecho alianzas con otros partidos, mismas que los han beneficiado ampliamente. Desde otra tinchera debemos nombrar e incluso aplaudir la posición de los gobernadores de la alianza federalista. Les tomó bastante tiempo, pero por el bien del país hace unos meses muchos gobernadores decidieron ponerse los pantalones y por fin hacerle frente a todos los ataques que se hacían desde el palacio presidencial hacia todos los estados que no eran gobernados por sus alameros cercanos, lo cual también puede dar un gran impulso y un fortalecimiento importante ante esta mega alianza opositora, que puede ser la única opción realista de contrarrestar tanta concentración de poder que se ha dado en los últimos años alrededor del presidente. Sigue entonces igual que el año pasado, siendo necesario que los partidos políticos que no tienen el poder encuentren en primer lugar orden en sus vidas internas y además deben sus líderes encontrar el valor de tomar la voz en esa misma y exigir los espacios que es necesario que tengan. Deben igualmente estos partidos retomar las banderas que actualmente a la ciudadanía le interesa y que queda claro que al presidente incomodan mucho. Deben cerrar filas con la sociedad civil y deben muy seriamente pensar cuáles son las opciones que le van a ofrecer a la ciudadanía, que de no lograrlo lo único que van a conseguir es fortalecer el poder que tiene Morena y el presidente, lo cual sin un freno después de las elecciones intermedias, sólo significará la continuidad de la destrucción de las instituciones, además de seguramente más absorción de poder que tiene actualmente. Lo anterior, por el bien del país, resulta importante. La oposición que nosotros como ciudadanos buscamos debe tener en cuenta todo lo anterior, si es que no quieren repetir los desastrosos resultados que de hace un par de años. Gracias por ver el video.